online. Jueves, jueves, ocho de abril del dos mil veintiuno, comenzando ya las transmisiones los sobrevivientes de Survivors, gracias a toda la gente que está con nosotros, gracias por estar en esta noche de jueves, jueves especial. Mi querido compañero, el señor Leo del Arte, ¿Cómo estás, Lito? Oye, aquí corriendo, la verdad, yo ya venía acá con todo, y pues, llegamos derrapando, mi querido Marito, este, pues ahora sí que muy contentos de tener hoy la brújula que direcciona a los sobrevivientes. Estamos correctos, señoras, señores, Mari Carmen Sandoval, ¿Cómo estás, Mari? Qué gusto verte. Igualmente, pues aquí, con todo el entusiasmo, y también con el gusto de saludarlos, como siempre, y arrancar con un tema que nos va a quedar el saco a todos. De plano. Ay, de verdad. Oye, yo también me quedé así, de verdad. Sí. De plano tanto, así, oye, pues me parece extraordinario, qué bueno. La verdad es que Mari Carmen siempre nos trae, pues, unos temas muy interesantes, y hoy, pues, tenía que ser igual, conocerte para vivir en equilibrio. Me suena de repente así, Mari, como no sé, como algo que tenga que ver con el yoga, o algo que tenga que ver con el mundo fitness, o estoy mal. Pues, mira, es un tema que tiene que ver con muchos temas, porque justamente tenemos que saber, pues, quiénes somos, y cómo lograrlo. Todo el mundo decimos, ay, no, pues, claro que yo sé perfectamente quién soy, yo sé perfectamente qué deseo ser en mi vida, tengo muy claros mis objetivos, tengo estrategias, metas, propósitos, y pues, sí, está muy padre, o sea, de palabra, podemos decir infinidad de cosas. Sin embargo, hay muchas situaciones en nuestra vida que se presentan sin que nosotros las tengamos planeadas o las esperemos, y es cuando tenemos reacciones que, pues, jamás, jamás habíamos, pues, metido en nuestra lista de cómo voy a reaccionar ante esta situación, sin embargo, tenemos que actuar, tenemos que tener una reacción determinada, y no conocemos realmente cómo vamos a, pues, a reaccionar ante esas situaciones, por eso es importante que nos conozcamos, y saber si sí realmente nos conocemos o no ante esas situaciones sorpresivas que pueden llegar a nuestra vida. Oye, a lo mejor parece así como fácil, a ver, ¿qué opinas tú, me incluyo, Leo? Amigos que ya se están conectando, parece fácil, de repente, sí, pues, claro que me conozco, pero realmente luego como que ni nosotros mismos sabemos quiénes somos, ¿no? Así es. Sí, sí, sí. Estoy completamente de acuerdo con mi quedo Amaro. La verdad es que a veces uno cree conocerse, pero, híjole, como que hay cosas que luego tú no sabes que tienes en la mente que puede traicionarte. Ahí sí. Claro, claro, estamos completamente de acuerdo. Y bueno, arrancamos entonces, mi querida Mari, ¿qué, qué hacemos? ¿Qué, qué sigue? ¿Cómo, cómo empezamos? Ahora sí que por el principio para conocernos, ¿qué debemos hacer? Exactamente, ¿no? El, el punto es por dónde empezar. Bueno, pues, justamente, parecen fácil estas dos preguntas, pero, eh, es importante escribirlas, decir, ¿quién soy? Y todo el mundo dice, ay, pues, claro que sé quién soy, pues, soy Mari Carmen Sandoval, soy terapeuta, soy numeróloga. Sí, sí, pero bueno, si tú no tuvieras cuerpo ni profesión, ¿quién eres? Si yo te dije a Maru, Maru, a ver, la primera, ¿quién es Maru? ¿Qué me dirías? O sea, ¿estás hablando de algo como que, como más espiritual? ¿O no? Pues, puede ser espiritual o puede ser emocional, reacción, algo que reacciona. Porque digo, entiendo a lo mejor lo que me quiere decir, somos muchas cosas, ¿no? Independientemente de a qué nos dedicamos, independientemente de si tenemos algún cargo, lo que sea, pues, somos papás, somos hijos, somos hermanos, somos vecinos, somos ciudadanos, somos puñados, somos colaboradores, somos hijos, somos, no sé. Así es. Somos muchas cosas, ¿no? Fíjate, acabas de decir algo muy importante que posteriormente les voy a mostrar justo un, una gráfica que en principio, pues, no tiene nada que ver con, con el tema de que estamos hablando, es una gráfica que se utiliza cuando vas a lanzar una marca, un servicio al mercado, pero es una gráfica que, pues, requiere de mucho, mucho, mucho trabajo de pensar, de analizar, de observar. Es un, es un trabajo. Por eso es tan importante que entendamos que la, el trabajo personal que tenemos de saber qué es lo que somos, quiénes somos, hacia dónde nos tenemos que dirigir, pues, parece muy fácil, parece muy sencillo, pero no lo es. Y cuando no tenemos claridad en ese tema, vienen muchos conflictos en nuestra vida. Por eso es tan importante que nos replanteemos en cuanto a la forma en la que estábamos actuando para conseguir determinadas metas que teníamos. Y esto solo lo vamos a poder detectar con lo que sabemos de nosotros mismos. A veces nos va a sorprender muchísimo el, el que detectemos errores que anteriormente no habíamos detectado de nosotros, y además es bien difícil que nosotros, digamos, tengo este error o tengo esta, esta falla, porque pues todo mundo creemos que, que tenemos cierto nivel de perfección. Entonces, también es importante que independientemente que podamos detectar esos errores, podamos observar nuestras virtudes, que si, si podemos detectarlas, que a mucha gente también se le complica, ¿eh? Detectar virtudes. Generalmente, cuando estamos en el, en el, en el, en el modo negativo, pues nos echamos mucho lodo encima y no podemos detectar todo ese grupo de virtudes que tenemos y que podemos explotar en adelante para conseguir nuestros propósitos. Por eso es tan importante ver otro aspecto, que son las emociones. No debemos ocultar nuestras emociones ni evitar alegrarse, entristecerse o enfurecerse, ya que pues todos somos emocionales por naturaleza y por lo tanto no debemos luchar contra la corriente. Entonces, fíjense qué, qué interesante y qué importante es decir si me conozco o no me conozco en el modo alegre, en el modo triste, en el modo enojado y qué tanta influencia puede tener que nuestros objetivos se, pues tengan un avance o se cuarten por el, ahora sí que la intervención de las emociones por las que estemos pasando en determinado momento. Y pues es importante saber cómo es Maro, cómo es Leo, en modo alegre, en modo triste, en modo enojado, en modo desesperado, en modo ansioso. ¿Se han puesto de pronto a hacer como una bitácora de todas esas cosas? Realmente no. No, no, yo tampoco. Digo realmente yo creo que sí, sí nos conocemos un poquito. Muchas veces no queremos ver, yo creo, ¿no? Digo, sí conozco yo, por ejemplo, mis facetas y de repente a lo mejor hay algunas que no me gustan, como tú bien dices, ¿no? Y como que las cubrimos o no le hacemos tanto caso precisamente por por ello que estás comentando, que no las queremos ver. Exactamente. Por eso es tan importante y la recomendación es tener como una especie de diario emocional en el cual plasmemos nuestros sentimientos respecto a distintas situaciones. ¿Para qué? Para tener una guía. Esto nadie nos los enseña y nadie nos dice lo importante que es tener pues este documento y saber cómo actuar de manera natural en próximas oportunidades sin forzar nada. Es como pensar, ¿no? A nadie nos gusta pues que venga un 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 ahora sí que un problema de de la naturaleza como son los terremotos. Ajá. Y y sin embargo pues en pocas veces platicamos, ¿no? Con con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros amigos, de qué es lo que vamos a hacer en el momento que surja un un tema de este de de esta naturaleza. Claro. Porque generalmente pues no, no, o sea, tenemos información, pero acabamos haciendo todo lo contrario de lo que realmente debemos realizar. Oye, ese perdón que te interrumpa, Mari, pero también ese es el tema cuando habla uno de la muerte. Exacto. Inexorablemente vamos a morir y van a morir nuestros padres y nuestros todos pues, ¿no? Todos nuestros entornos. Así es. No sabemos quién va primero, quién va después, pero digo, es inexorable. Y cuando se llega a tocar el tema, a mí me ha tocado, ¿eh? De de que gente de tu familia te dicen, no, no, no hables de eso, toca madera, toca madera, ¿no? Este, hay que hablarlo, ¿estás de acuerdo? Así es, sí, justamente porque fíjate, aquí hay, aquí hay un tema muy interesante con respecto a la muerte. La información que tenemos con respecto a la muerte es que es un evento de dolor. Entonces, estamos obligados a sufrir, estamos obligados a llorar, estamos obligados a, pues, poner nuestro modo de ya no hay para adelante si esta persona no está conmigo, no está a mi lado. Entonces, es un tema, como bien dices, desde, a través de los años sabemos que tenemos una fecha de caducidad todos los seres humanos y que todos vamos para allá. El tema es que no sabemos cuándo nos toca, ni a nosotros, ni a la gente que queremos y que está a nuestro alrededor. Sin embargo, no, no nos damos el tiempo ni el valor de platicar, pues, ese evento, ¿no? E incluso estar preparados, ¿no? Cuando llegan a venderte, este, un sitio, ¿no? Para velación, para entierro, para exhumar, no lo sé. Entonces, como que en, cuando estás joven, dices, no, yo, ¿por qué voy a pensar ahorita en ese tipo de cosas? Falta mucho, ¿no? Sí, sí. Eso es lo que, lo que no tenemos como esa, esa cultura de prevención, de estar preparados, de estar listos, o como cuando nuestros hijos empiezan a crecer y se convierten en adolescentes y empiezan a crecer los problemas y no tenemos tampoco el, las herramientas necesarias, la información, o sea, ya que estamos dentro del problema, estamos buscando la píldora mágica que nos lleve a solucionar el tema, ¿no? Por el que estamos pasando. Pero tampoco sabemos cómo vamos a reaccionar ante esos eventos. Entonces, pues no nos conocemos. Claro, estamos de acuerdo. Por eso es tan importante conocernos. ¿Y qué se requiere para autoconocernos? Pues, en principio, tener una parte de nuestro tiempo dedicada a eso. O sea, tener esa disponibilidad para hacer análisis y obtener las respuestas adecuadas y poder plantearse esos objetivos que tenemos que seguir. Es súper, súper importante, sin embargo, no trabajamos en nosotros, o sea, no tenemos tiempo. Siempre el, el, nuestro pretexto es, híjole, no, no tengo tiempo, es que tengo que hacer este negocio, es que tengo que llevar tales cosas. Oye, pero ¿cuándo tendrías tiempo de posponerte frente al espejo, Maro, con Maro, tomarte un agua de limón y decir, a ver, vamos a hacer un análisis y obtener las respuestas que solamente las puedo dar yo? ¿Cuándo lo haces, Maro? Este, pues, de entrada da miedo, ¿no? Sí. Entendigo, es la verdad, de entrada da miedo, este, porque sabemos que vamos a encontrar cosas, a lo mejor que no nos van a gustar tanto, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. ¿Cuál es el paso, María? ¿Hay que, de verdad, pararnos frente a un espejo, o hay que empezar a escribir, o qué hay que hacer? Fíjate que yo les quiero compartir algo con lo que yo pude trabajar mucho, mucho tiempo cuando estaba yo metida en la industria de la publicidad. Ajá. Había una herramienta que se llama. Que nos conocimos, que nos conocimos, por cierto. Exactamente. Eh, pues, yo me dedicaba justamente a la planeación estratégica, y utilizaba mucho una herramienta con todos los clientes, llámese productos o servicios, eh, que se llama SOS. Es un cuadrito que parece muy sencillo, es el, el Strategy Outlook System. Y este, este, eh, eh, cuadrito con el que trabajábamos, no sé si tengas por ahí la imagen del, de la primera diapositiva, que la pudiéramos poner para, para este, hablar al respecto. Ahí está. Ok, bueno, no la, la otra, esta es la, la anterior, Maro. A ver, déjame. Pues, como no, que no quiere pasar, pero tú mientras platicanos. Bueno, les comentaba que, eh, ese, ese esquema que utilizábamos en publicidad para poder, eh, pues, lanzar un, una marca o para, pues, ver en dónde nos encontrábamos en el mercado, una marca que ya se, se conocía, hacíamos este cuadro. Y este cuadro hablaba, eh, justamente de estos, eh, cinco elementos, que era la marca, el mercado, la distribución, la mente del consumidor, y la publicidad y promoción. Entonces, lo primero que nos preguntábamos es, ¿en dónde estamos con respecto a la marca? Pues, si íbamos a lanzar el producto, pues, estamos con una marca nueva. ¿Por qué estamos ahí? Pues, porque decidimos lanzar esta marca, eh, para cubrir, eh, determinada necesidad. ¿En dónde queremos estar? Esta pregunta es muy importante porque esta pregunta empieza a marcar los objetivos. Entonces, ¿en dónde quiero estar parado con esta marca? Y entonces tenemos, tenemos que escribir una serie de objetivos sobre, ¿en dónde quiero estar? Bueno, pues, quiero estar, eh, parado en el top of mind, ser el líder en, en, en el, en el mercado con, y que conozcan esta marca como única, eh, y etcétera. Todos los objetivos que queramos. ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, esta pregunta marca las estrategias y las estrategias son los pasos a seguir para que podamos cumplir ese objetivo. Y lo mismo se hacía con la parte del mercado. ¿En dónde estoy en el mercado? Ah, bueno, pues, estoy en todos los centros, este, los autoservicios y las tiendas departamentales y bla, bla, bla. ¿En dónde estoy en la distribución? Ah, bueno, pues, estoy en, en toda la república, me distribuyo a nivel nacional o a nivel internacional. ¿En dónde estoy en la mente del consumidor? Ay, bueno, pues, soy como la marca número uno porque todo mundo me recuerda y todo mundo me, me reconoce y bla, bla, bla. Y en publicidad y promoción, ¿en dónde estoy? Ah, bueno, pues, tengo presencia en radio, en televisión, en redes sociales. Y así, por cada pregunta tenemos que ir respondiendo qué está pasando, por qué estoy ahí en la marca, por qué estoy ahí en el mercado, porque estoy ahí en la distribución. Y parece este cuadrito muy fácil, pero pasábamos en verdad horas. Es lo que te iba a comentar, porque hay que ser honestos, ¿no? Hay que ser honestos, porque si empiezas ahí a divagar y y maquillas las cosas, pues, entonces no te va a resultar. Exactamente, porque ya después de marcar los objetivos y las estrategias, vamos a ver, pues, dentro de seis meses tenemos que ver resultados. Se logró o no se logró el objetivo a través de las estrategias que se pusieron en la mesa. Entonces, hay muchos responsables, muchos, muchos, muchos. El departamento de mercadotecnia, el departamento de finanzas, el departamento de producción, o sea, toda la gente tenía una tarea que llevar a cabo para que este cuadro pudiera tener éxito. Entonces, dentro de esa experiencia dije, bueno, es que deberíamos de tener un cuadro como este, un SOS, en lugar de marketing, un SOS personal. Y entonces fue cuando yo hice esta creación de este SOS personal y, como tú dices, aquí, pues, no hay departamento ni de finanzas, ni de mercadotecnia, ni de producción, ni nada. Es Mari Carmen contra Mari Carmen, Maro contra Maro, Leo contra Leo, y en el espejo decir, ¿en dónde estoy? ¿En dónde estoy? En mi vida personal, o sea, mis intereses. ¿En dónde estoy? En mi vida profesional y económica. ¿En dónde estoy? En mi vida familiar, con hijos, en caso de tenerlos. ¿En dónde estoy? En mi vida de salud y belleza. ¿En dónde estoy? En mi vida amorosa y de pareja. Pues, parece muy sencillo una pregunta contestarla en estas cinco categorías. Pero, pues, imagínense el tema que tenemos que escribir con cada una de estas categorías respondiendo esta pregunta. Y luego, lo más complicado, ¿no? Porque podremos poner cosas muy lindas, pero si no tenemos cosas muy lindas, ¿por qué estoy ahí? En mi vida personal. ¿Por qué estoy ahí en mi vida profesional y económica? ¿Por qué estoy ahí en mi vida familiar y con los hijos? ¿Por qué estoy ahí en salud y belleza? ¿Por qué estoy ahí en mi vida amorosa y pareja? Y después, bueno, ya me, ya fui honesta, ya fui honesto, porque estoy parado en este momento, en esta problemática o en este momento de dicha y de felicidad y de alegría. Perfecto. Bueno, ¿en dónde quiero estar? Parado ahora en estos aspectos. Entonces, me encantará que nos esté siguiendo, que si pueden copiar el cuadrito y quieran hacer el ejercicio, es un ejercicio en verdad maravilloso, porque nos va a permitir ver con claridad qué onda con nuestra vida y realmente conocernos. Ah, bueno, ¿por qué estoy ahí en mi vida profesional y económica? Ah, pues estoy ahí porque, pues no me atreví a buscar un empleo, pues con otras características, pues porque la verdad me dio miedo la responsabilidad, o sea, tantas cosas que podemos responder y que nunca habíamos querido responder y lo escribimos en el cuadro y decir, guau. Oye, y aparte, y aparte, pues la verdad es que te das un encontronazo. Cañón. Lo haces honesto, sí, por supuesto, porque estás, los cuatro puntos en las cinco áreas son trancasos, ¿eh? O sea, si estás hablando primero, ¿dónde estoy? Y no importa el rubro, no importa si hablas de la vida personal, profesional, hijos, etcétera, pero luego te vas a por qué estoy ahí. Muchas veces no nos va a gustar lo que, estoy que aseguro que no nos va a gustar algún punto. Bueno, ¿por qué estoy ahí? Y ser honesto también al decir, ¿por qué estoy ahí? Y luego, ¿en dónde quiero estar? Que aparte, eso es como catarsis, mi querida Madi Carmen. Así es. Pues bueno, hay que salir del confort, hay que salir del miedo y para adelante, ¿no? Sí, los objetivos parece también fácil, pero a veces si no nos conocemos las características que tenemos en nuestra individualidad, a veces nuestros objetivos o los podemos marcar muy altos o los podemos marcar muy bajos y decir, ¿en dónde quiero estar? Ah, pues tener un cuartito que sea donde dormir, ¿no? Este cosas que no nos queremos comprometer con nosotros mismos, porque no es con otra persona, es con nosotros mismos, por miedos, por la situación emocional en la que nos encontremos, en dónde quiero estar en mi vida familiar, con mis hijos, ¿no? O en mi vida amorosa, con la pareja. Todo eso son aspectos que de alguna u otra forma nos llevan a tener distintas problemáticas y a estar inmersos en emociones que no sabemos cómo manejar. Pero es bien importante que hagamos un análisis personal de esta manera, o sea, nadie nos ha dicho, oye, bueno, pues a verte, haz tú eso o es personal y pues ya que lo tengas listo, pues lo presentas y vamos a estar monitoreando que tengas avances en las estrategias que vas a utilizar para que tus objetivos se cumplan y en seis meses nos vemos para ver resultados, ¿no? ¿Por qué los seres humanos tenemos que tener siempre una presión de que alguien nos esté supervisando? Porque este trabajo es para que Maro supervise a Maro, para que Leo supervise a Leo, a Mari Carmen, a Mari Carmen, pero pues a veces no somos tan estrictos, ¿no? De poder hacer este, pues, esta supervisión de que el desarrollo de este trabajo se esté llevando de forma correcta, ¿no? Esto no es lo que hacen los coaches. Esto no es lo que hacen los coaches, que muchos es estar nada más, pues, ayudándote a que tú encuentres ese espejo y después estar, ¿cómo vas? ¿Qué hiciste? Y, y, y estarte ahora sí que como dice la palabra, coacheando. Sí, sí, sí es posible, es posible. El problema aquí es que, pues, no es como una empresa, de que sabes que tienes que ir todos los días, que tienes que dar resultados, y, pues, con el coach de repente le puedes decir, híjole, ¿qué crees? Yo creo que te veo hasta el otro mes, ¿no? Claro. Y, y, pues, uno solito se, pues, se, pues, se hace menso. Sí, por supuesto. Se autosabotea. Se autosabotea, no cae uno en ese riesgo de, de igual dejar pasar. Oye, Marito. ¿Qué? Pero fíjate que esto, eh, Maricarmen y, Mar, el tema del coaching, como tú lo mencionabas, yo, en algún momento me invitaron a uno, era coach de vida, ¿no? Ajá. Pero nunca me hicieron esto, o sea, nunca fue el tema de, de lo que está haciendo Maricarmen, que como bien lo menciona ella, lo apliqué a través de mi conocimiento, que yo ya traía de estudios, ¿no? Sí. Profesionales, y aplicándolo a esto, pues, creo que salió un resultado muy bueno. Ahorita que estaba leyendo las preguntas, que estaban, estaba viendo los cuadros y demás, dónde estás, cómo quieres llegar, cómo te encuentras, fue cachetada tras cachetada conmigo, ¿no? Entonces, sí son cosas que a veces uno no se pregunta, uno no, simplemente sigue su vida, sigue haciendo lo que hace, y como bien lo mencionó Maro, llega ese momento en el, en el, en el confort, que ahí te mantienes, y mientras no te muevan ahí, tú vas a estar ahí, pero por ejemplo, vida personal, este, intereses, económico, familiar, hijos, en este caso se llama familiar, salud, belleza, amorosa, pareja, ahorita yo creo que muchos, en este tema de la pandemia, te van a llenar de alguna u otra manera, no tan bien estos cuadros, no tan bien esta tabla, y yo creo que aquí, ¿cuál sería el consejo, mi querida Mari Carmen, tú dices que ser nuestros propios supervisores, pero cuál sería el consejo para no caer en el autosabotaje? Mira, fíjate que yo creo que nadie nos, nos ha enseñado a estar con nosotros mismos, siempre tenemos la necesidad de tener compañía, llámese un amigo, un compañero de trabajo, no lo sé, un primo, un sobrino, lo que sea, bueno, hasta un perrito, un gatito, en verdad, entonces siempre tenemos esa necesidad de decir, es que no puedo porque tengo que cuidar a mi sobrino, a mi hijo, a mi papá, a mi mamá, tengo que ir por las croquetas del perro, entonces es un compromiso personal, en verdad, y un trabajo en donde dices, me voy a dedicar una hora a mí. Claro. Entonces, sí cuesta mucho trabajo porque no tenemos, la gente se asusta de estar con consigo mismo, hay gente que sí, no tiene problema y le gusta inclusive estar a solas, ¿no? Es sano, ¿no, Mari? Es muy sano. Muy, sí. Y digo, más ahorita en la pandemia, yo sé que hay gente que de repente, bueno, pues vive en un departamento muy chiquitito y pues no tienes como para dónde hacerte, pero si es muy sano, de repente, no sé, hasta meterte a lo mejor al baño, o irte a la terraza, o subirte a la azotea, o a ver dónde te mueves, pero tenerte como un break y estar tú solo, es importante, ¿no? Como también caso contrario, ¿no? Sí. Como caso contrario, el que está solo, a veces también es bueno convivir con alguien. Claro, no, sí, claro, por supuesto, no todos los extremos, ¿no? Pero yo creo que de la soledad que está hablando Mari, la soledad sana, que algún día leí algo que decía, bueno, la soledad es un buen lugar para conocer, pero no para permanecer ahí. Cuando tú estás en una soledad sana, como dice Mari, que, que bueno, es para estar tú, para escuchar música, para hacer tu ejercicio, salir a caminar, para meditar, para lo que te gusta hacer, para leer un libro, pero el simplemente el hecho de estar solo, yo creo que es muy sano. Cuando ya vives en soledad y cuando eso ya te puede pues exacerbar precisamente tu estado de ánimo y todo eso, yo creo que eso puede ser lo peligroso. No soy experto en el tema, ¿eh? Pero yo creo que por ahí va. Sí, sí, justamente creemos que la soledad, el darnos la oportunidad de estar en soledad, eres como el abandonado, el nadie te quiere, el pobrecito, ¿no? Esos son como conceptos, etiquetas que, que nosotros humanamente le hemos puesto al, al término. Pero en realidad, a veces es muy importante darnos ese espacio porque es muy sano, es muy sano siempre y cuando nos demos la oportunidad nosotros de emplearlo para nosotros. Es como cuando tengo sesiones de terapia y me dicen, oye, Mari Carmen, ¿y cuándo nuestra próxima sesión? Le dije, nuestra próxima sesión es más bien tu sesión porque estamos en una reunión contigo. Entonces, ¿cuándo te quieres volver a tomar un café o cuándo te quieres volver a tomar un agua contigo misma y hacer un análisis? Claro. Entonces, se quedan así. Entonces, siempre les digo, esta sesión no es conmigo, es con ustedes mismos. Y, pues, ¿cuándo? Pues cuando tú quieras. Así como hay días de que, no, es que yo todos los viernes me voy con mis amigas porque tengo jugada de cartas y todo, bueno, está padrísimo. Pero así deberíamos de tener un día para nosotros, estar con nosotros y hacer este tipo de ejercicios. Que este cuadrito que, que, que les mostraste, Maro. Sí. Pues, no es para una tarde. No, claro que no. O sea, te puedes aventar meses haciéndolo. Claro, por supuesto. Por supuesto. Y fíjate que a mí se me antojaba para, para no hacerlo semestral, sino para el inicio hacer un, un análisis mensual. Así es. ¿Cómo vas avanzando? Y luego hacerlo como lo hacen las empresas en mercadotecnia y publicidad, Mari, tú sabes de eso. A lo mejor revisarlo por CUS, ¿no? Por, por cada tres meses, por los trimestres. A ver, ¿cuáles son los avances de los tres meses? Y te apuesto que en muchos de repente nos podemos quedar ahí trabados, ¿eh? Así es. Así es. Pero en una empresa, como te digo, hay una presión. Porque, pues, porque depende de tu trabajo, el, 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 este, el sueldo, ¿no? Que vas a recibir por el trabajo que realizas. Pero aquí como nadie te vigila y nadie te paga y nadie te, te, pues, te forza, pues, haces concha. Pero es muy triste porque es un beneficio personal. Pero como tú dices, híjole, qué miedo contestar, ¿por qué estoy ahí? Claro. Qué miedo, o sea, ¿por qué estoy ahí en mi vida personal, en mi vida profesional, en mi vida familiar, en mi vida saludable, en mi vida amorosa? ¿Por qué estoy ahí? Oye. Y reconocer, pues, los errores que hemos cometido en el camino para saber por qué estamos estacionados en ese punto. Te quería decir precisamente, con base en lo que tú estás comentando, que estamos ahí porque queremos, y porque nosotros somos los únicos responsables de estar ahí. Nadie más tiene la culpa, ¿eh? Nadie más es responsable, ni el gobierno, ni los papás, ni que, que, si te educaron, no te educaron, nadie. Nadie. Nadie es absolutamente responsable de tu vida más que tú. Exactamente. Y hay que empezar, y hay que empezar por, por, por ahí, ¿no? Por tener los suficientes pantalones de, de, de afrontar que está en uno mismo. No sé si tengo acuerdo, pero me quiero leo, este, la gente está escribiendo, ¿no? Sí, la verdad es que los veo bien entrados, y yo también estoy bien entrado en el tema, o sea, como, tiene toda la razón Miquel Omar, o sea, al final de cuentas, tú estás donde estás, porque tú así lo quieres, pero bueno, vamos con el tema de los saludos. Víctor Trejo dice, buenas noches, Carmen Barrera, hola, buenas noches a todos, saludos. Hola, Carmen. Yasmín Fajardo, un abrazo, dice, buenas noches, Mari Carmen, sobrevivientes. Hola, Yvonne Rodríguez, hola, buena tarde, linda tarde a los tres. Eh, Guadalupe Ochoa, hola, buenas noches. Rosario Eugenia, hola, buenas noches, es un gusto oírlos, saludos, Mari. Gracias. Roger Rodríguez de Los Ángeles, California, iba manejando, no sé si ya llegó, espero que llegue a los casa. Con calma, con calma, por favor. Con cuidado. Y por ahí, este, Elide Luque dice, hola, muy buen tema. Pili dice, Saludos. Pili dice, qué tema tan buenísimo, y de honestidad. Gracias, Maricarmen. Oye, te faltó decir, te faltó decir, este, Pili de España. Pili desde España, claro, Pili Ger de España. Desde Barcelona, Barcelona, tío. Desde Barcelona. Barcelona. Oye, este, Noemí dice, hola, buenas noches, lindo escucharlos, gracias, Noemí, un abrazo. Pili dice, es difícil reconocer nuestros defectos, pero cuando lo logramos hasta es un alivio, porque somos humildes al aceptarlo. Sí. Pues sí, la verdad es que sí. Guille García, hola, muy buenas noches a todos, Leo, Maricarmen. Edith, Pablo, un tema muy interesante, gracias, Edith, un abrazo. Angélica Castillo, buenas noches, chicos, y Maricarmen, Guille García, es un placer estar con ustedes siempre, con buenos temas interesantes. El ID dice, qué buen tema. Angélica Castillo, excelente tema, y también dice, Maricarmen, a mí me tocó un coaching en el trabajo, y fue muy bueno. Y Ivón Rodríguez comenta, sí, es muy sano estar con tu yo interno, más cuando ya tienes lleno el costal de energías. Bueno, eso sí. Ah, bueno. Sí, yo también me quería decir, ¿qué pasó? Sí, 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 ¿qué pasó? Claudia, dice Claudia Montes, qué buen tema. Yasmín Magardo, interesante ejercicio el que nos propones, Maricarmen, gracias por las herramientas. Hasta ahí, los saludos. Oye, me estaba dando cuenta que Maricarmen y yo casi, casi estamos uniformados, ¿no? Sí, o sea, avísenme para la otra. Avísenme. Oye, ¿te acuerdas? Vamos a ir a tratar saliendo de aquí. Sí, 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 el dueto, el dueto, me acuerdo, me acuerdo, no, es que Maricarmen canta muy bien, además, ¿eh? Déjenme decirles. ¿Cantas Maricarmen? Yo no sabía eso. Canta muy bien, sí, sí. De verdad, Maricarmen. ¿Cuándo hacemos una bohemia, Mari? Pues sí, ¿verdad? Estaría interesante. ¿Ya no cantas? En la regadera, pues ya hace mucho que, que no, pues con esto de la pandemia, pues ya no nos dejan salir a ningún lado. No, pero puedes cantar, sí, no, de todo, de todo. Ah, ¿de todo? Sí. Muy bien. Y bien, ¿eh? Y bien. Ah, sí, oye, quiero escuchar, Maricarmen, por favor, no me lo vayas a negar. Por favor. Que cante, que cante, que cante. Pero tú tienes que tocar la guitarra, Leo, si no, no, ¿eh? Uy, no, te toco este. El padrero, aunque sea. No, los estos, ¿cómo se llaman estos palitos? Las claves. Estos, ¿cómo son? La maraca. Las claves. No, no, no. No sé cómo se llaman, son unos palitos gruesos, que hacen. Sí, son claves. Sí, son claves, se llaman claves. Esas, eh, sin problema, eso sí lo toco. Las maracas igual. No, eso sí está buena. Sí, pues sí, fíjate, podemos hacer un, un día la bohemia de los sobrevivientes y, e invitamos a, a, a todos los, eh, participantes de los sobrevivientes en, que están en, durante la semana. Todos los que están conectados, ahorita invitados. Sí. Ya, ya hay apuntados, ¿eh? Y ya hacemos un, un karaoke time. Sí, ya hace falta, ¿eh? Digo, no vamos a tener nada de público, porque, pues, se van a ir, porque. No, pero mira, pero no es concurso, la cosa es pasarla bien. Ah, bueno, ok, perfecto, me late, me late, pero ya hay, aquí hay algunos apuntados, Pili dice que hagan bohemia, Angélica dice que cante, Yasmín. Mañana tenemos bohemia, mañana tenemos bohemia. Así es, los invitamos a que nos escuchen nueve en punto de la noche por, este, por esta estación Unirradia, así es que, pues, no se lo pierdan. Así es que, mi querida Mari Carmen, tú eres invitada y también invitada a una bohemia, ¿eh? Mira, ya tienes a Yasmín que te va a hacer coros, dice. Oye, en casa, en casa de Yasmín, todos en casa de Yasmín, en noviembre, ya que estemos vacunados. Del dos mil veintidós, porque yo no sé cuándo me voy a vacunar. Sí, tú con calma, ya vienen las vacunas vendidas, tú tranquilo. Ay, no, pero van a estar carísimas, pero bueno. Oye, dice Yvonne Rodríguez, si otra vez inviten a Tú Dime María. Mira, Yvonne Rodríguez quiere a Tú Dime María. Buenísimas. Sí, 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 tú Dime María, pero mañana también, mañana también, Yvonne, conéctate a las nueve, te va a gustar Nina, canta muy bien, toca la guitarra, es cantautora. Se la van a pasar bien. Así es. Pero bueno, oye, y hablando de esto, la música también te ayuda, mi querida María Carmen, a cambiar tu estado de ánimo y a reflejar un poquito de lo que tú eres, ¿no? Totalmente. Fíjate que una ocasión, bueno, yo acudía justamente a un lugar hace mucho tiempo que se llamaba La Casita Bohemia, ya no existe. Y para mí era terapéutico, porque en la música sí te traslada total y completamente, te relaja, liberas, pues, mucha carga, ¿no? De, de tu día a día. Claro. Y, y bueno, ya cuando te pones muy creativo, puedes incluso hasta escribir. Yo me acuerdo que cuando era chica escribía canciones. Entonces eso también es, es muy padre porque es una forma de, cuando terminas de hacer una canción, de conocerte y decir, en verdad, yo sentía eso, en verdad, yo pensaba eso, en verdad, yo me trasladé, ¿no? Hacia ese camino. Sí, la música es, es maravillosa, es las artes, hay gente también que pinta hermoso y termina a veces sus cuadros y dice, guau, no me imaginé que fuera yo a terminar de esa manera la obra, ¿no? Sí. Entonces, sí, es comunicación y también es autoconocimiento porque trasladas todas tus emociones a través del arte. Ok. Justamente. Oye, nos está comentando aquí Guille García, inviten a Carlitos Cuevas, sí, estamos organizando con Carlos Cuevas una bohemia en jueves y próximamente, sí, sí, va, primero Dios a transmitir Carlos Cuevas aquí en Los Sobrevivientes. El lunes, Mari, perdón nada más a tú, me salga de tema, pero el lunes va a estar con nosotros Carlos Macías hablando de cantautores, ¿lo has escuchado? Carlos Macías, me suena, fíjate. Pues bueno, escúchalo, escúchalo, si no lo encuentras en Spotify, métete, métanse a mi Spotify, está fácil, Maro Ponce, ahí tengo yo muchos álbumes de música diversa, pero ahí vean, escuchen el de Carlos Macías en vivo, una delicia, es una delicia, en serio, la música de este amigo. Pero bueno, perdón por el por salirme el paréntesis, pero sí la música, que nos diga la gente qué, qué hace, ¿no? Porque como dice María, hay gente que dibuja, hay gente que pinta, hay gente, este, como leo y como yo, que barremos, por ejemplo, no sabemos ser nada más que barrer, este, planchar ajeno, pero la pasamos bien de todos modos, ¿no? Claro, por supuesto. Mira, es que este tema de autorreflexión o introspección y demás, si lo puedes llegar a hacer, como bien lo decía María Carmen, ¿no? Como tú también lo mencionabas, Miquel Amaro, este, a solas, ¿no? Una hora, sí, te va a llevar mucho tiempo, no lo vas a lograr luego, luego, tienes que esperar mucho tiempo, es un proceso, este proceso es desde el inicio hasta el final, y muchos no lo concluyen, muchos se quedan en el camino, otros les aburre, otros cambian, da un giro su vida, platicaban de la muerte, ¿no? Hay muchos que inician un proceso de cambio, cuando hay algún fallecimiento en la familia, en la pareja, les cambia la vida por completo, hay muchos que no pueden seguir luchando y se van para abajo, y hay otros que siguen adelante, entonces, el tema es, yo por eso preguntaba, ¿cómo no no autosabotearte, y cómo ser fuerte, más fuerte cada día, porque entre más avanzas, más, más duro parece ser, ¿no? Porque es un día más, y es un día más, y muchos dicen, te vas a acostumbrar, no, llega un momento que es muy pesado, pero, por eso preguntaba esto, hay algún, tal vez no secreto, pero sí un tip, hay algo que tú nos puedas dar, Miquel Amaro y Carmen, aparte de lo que ya nos mencionaste, aparte de las preguntas, aparte de verte tu diario, ¿qué más puedes hacer para ser constante, para que no decaigas, para que sigas adelante? Mira, en principio, lo que podemos hacer, es hacer el compromiso de ir a la papelería por una cartulina, ¿cuándo? Y te lo pones en la agenda, comprar cartulina, ¿cuándo la vas a comprar? Y hacer tu cuadrito. Oye, pero si no tenemos cartulina, si no tenemos cartulina, aunque sea en un cuaderno, ¿no? Sí, en donde quieras, o lo puedes hacer en la computadora, finalmente. Claro. Este, sí, ese es el primer paso que debemos de hacer. El primer paso es querer hacerlo, porque si no quieres hacerlo, pues, hasta que llegue el momento en que te apriete el zapato y digas, ya, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo ya, en este momento. Y generalmente el ser humano, así somos, no buscamos esa oportunidad hasta que ya sentimos el agua en el cuello. Y estamos buscando una solución a determinado aspecto de nuestra vida. Entonces, pues así es el ser humano a veces. No sabemos hacer las cosas por prevención, o sea, nunca vamos al médico, pues nada más para revisarnos y que nos sea que todo está bien. Ya vamos cuando nos duele algo, ¿no? O vamos al dentista cuando ya tenemos una muela que nos duele o que ya se nos cayó o que, qué sé yo. Entonces, no estamos acostumbrados ni educados a hacer las cosas por prevención. Estamos, siempre necesitamos como que el pretexto o la necesidad de. Entonces, si alguien, pues, está en el tema de, oye, qué interesante poder empezar a hacer este trabajo en mi vida y ver en dónde estoy parado, porque cuando empezamos a escribir cada uno de los cuadrantes de esto, vienen muchas sorpresas. Y entonces empezamos a conocernos y decir, ah, ok, estoy ahí ahorita en mi vida profesional y económica por esto, por esto y por esto, y aceptarlo. Y además es padrísimo porque no hay juicio. A los seres humanos no nos gusta el juicio. No nos gusta hacer este trabajo con tu mamá o con tu hermano o con tu pareja porque te va a decir, ah, no, pues lo hiciste por esto. Entonces, cuando ya empieza a haber juicio de otra persona, frenas, tú dices a la fregada, ya no quiero escuchar agresión contra mi persona. Por eso es muy padre este ejercicio porque es personal y no hay juicio. El único que se habla frente al espejo y dices, eh, creo que la estás regando por este tema y lo escribes y no hay juicio, no hay nadie que te esté echando en cara absolutamente nada más que tu honestidad. Entonces, es un ejercicio sano porque no va a haber pleitos, porque no va a haber pelea, porque no va a haber juicio, porque no va a haber alguien que te esté diciendo, oye, ¿qué pasó? Oye, el objetivo número tres de tu vida amorosa pareja ya lo realizaste? Pues esa pregunta te la tienes que hacer tú. Claro, claro. Claro, y ver, y ver, igual que qué rubros son los importantes, porque habrá que no tenga hijos, pero se entiende, pues, que estamos hablando de relación familia con quien viva, sea tus papás, sea si tienes una novia, un esposo, lo que sea, se entiende que es en esa área, ¿no? Sí, sí, muchas veces puedes vivir solo, sin embargo, puedes meterte en el tema de que, ¿en dónde estoy? Pues alejado de mi familia. ¿Por qué estoy ahí? Pues porque no los aguanto y porque es más sano estar lejos de ellos. ¿En dónde quiero estar en familia? Y pues empezarte a preguntar, pues sí me gustaría de pronto, pues acercarme, o en dónde quiero estar, pues todavía tres mil kilómetros más lejos, ¿no? Y cómo le voy a hacer. Por supuesto, es válido igual, sí, claro. Sí, claro. Entonces, todos esos puntos, cuando los escribimos, porque eso es lo más importante, no nada más es ver los cuadrantes y contestar así como estoy contestando yo ahorita, sino escribirlos y hacer un análisis. Por eso, al principio de la plática hablábamos justamente de no solamente ver quién soy y qué deseo hacer, sino hacer un análisis de nosotros mismos, porque pues no existe un laboratorio en donde te metas y te den una lista de todas las cosas que tienes que trabajar en tu vida personal. Ese análisis es tuyo y nada más. Y no le vas a preguntar a tus hermanos o a tu pareja o a tus amigos. ¿Y tú cómo me ves? Porque pues la percepción del exterior es distinta, ¿no? Claro. Y tú solamente puedes ser. Aparte no somos igual con todas las personas, ¿no? Así es. No actuamos igual, entonces para unos podemos ser adorables y para otros podemos ser un infierno. Así es, justamente. O también vivimos situaciones en las cuales tomamos decisiones que para los de afuera pueden ser las peores decisiones. Sin embargo, nos metemos a lo mejor aquí en el tema de los números. Por eso los números son maravillosos, porque cuando conoces tus características personales de tu numerología, puedes entender por qué reaccionas agresivo o por qué te pones triste y lloras todo el día, por qué te da todo risa y te vale gorro la vida. Entonces, es un todo el poder entender la individualidad que tenemos como seres humanos y cómo manejamos cada quien nuestras emociones, porque habrá unos muy fuertes que dicen, ay, bueno, este problema ya, o sea, para qué me voy a desgastar. Y hay gente que pues nos podemos sumergir en el dolor durante mucho tiempo, pero son formas de sentir y hay que respetar justamente. Y por qué? Porque estamos diseñados con características totalmente diferentes, ¿no? Así es. Oye, antes, antes de seguir, quiero mandar un saludo a Gurdif Singh. Gurdif Singh, que luego me dice, siempre te escribo, pero no, no veo, no me mandan saludos. Y es que el tema es de que creo que él escribe en la transmisión que yo comparto, entonces escriba abajo, pues no los veo, pero claro. Ahí está el saludo para Gurdif Singh, un abrazo, gracias. Saludos, saludos con mucho cariño, por supuesto. Oye, pues está padrísimo el tema, pero se nos está acabando el tiempo, entonces no sé si quieren que vayamos concluyendo. ¿Cuándo la bohemia? Ay, sí. Para ponernos alegres. Muy bien, está bien. Pues que contéste mi que va a maricarme, que nos diga cuándo. Ella es la que va a cantar, ¿verdad? Sí, pues, o sea, nosotros le podemos decir, oye, de este viernes que viene, en 15 te vemos, ¿no? Pero qué tal si ya no puede, qué tal si ya no puede, ¿no? No, pues cuando cuando Leo ya tenga listas sus claves y las haya comprado y nos las muestre y digan, aquí están las claves ya listas, entonces ya hacemos todo el plan sin ningún problema. Bueno, me parece perfecto. Mari, ¿dónde te encontramos? Que presenten su SOS personal y digan, mira, Mari Carmen, ya empecé, aquí está mi hojita y ya estoy escribiendo todos mis objetivos y mis estrategias de cada uno de estos temas. Exacto. Bueno, voy a intentar hacerlo. Ya puedo dar muchos requisitos, Leo, yo creo que mejor buscamos a Alejandra Guzmán, ¿no? Ella nada más pide que no hablemos de su vida familiar y ya nada más. Claro. Mari, ¿dónde te encontramos? ¿Cuáles son tus redes? Claro que sí, mira, pueden escribirme a terapia.sandoval.gmail.com o bien mandarme WhatsApp al cincuenta y cinco cincuenta y uno ochenta y nueve veinte siete ocho. Ok, ahí tú contestas directamente. Directamente, sí me pueden mandar WhatsApp en caso de que no pueda tomar la llamada en ese momento. Ajá. Les respondo inmediatamente que me desocupe su mensaje. Oye, ¿qué tipo, qué tipo de terapias? Porque mucha gente va a pensar que, pues no, es que ya tengo yo el psicólogo, ya tengo al canatólogo, ya recordemos que tú eres muy buena para todo eso de la numerología. Entonces, ¿qué áreas puedes abarcar para la gente que lo está viendo que diga, bueno, voy a buscar a maricarme? Pues mira, una de las terapias, pues, que ayudan muchísimo a cualquier persona con cualquier tipo de conflicto es la terapia de desbloqueo emocional, justamente. Porque traemos cargas desde que somos niños o desde que vivimos algún evento difícil y lo combinamos, lo analizamos, también desde el punto de vista de la biodescodificación, que es cuando entramos en el tema de por qué me enfermo de tal cosa, por qué me padezco de tal situación, vemos toda la parte de la biodescodificación, pero el desbloqueo en principio nos permite soltar muchas cargas, ¿no? Que a veces creímos que ya habíamos, pues, metido abajo de la tierra y que ya no salían, pero es como la película de Jumanji, terminas el juego, lo entierras y de repente empiezas a oír los tambores otra vez, tan, 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 y dices, ay no, ¿cómo crees? Y eso ya lo había pasado. Pero porque no trabajamos justamente todo la parte emocional que venimos guardando y reprimiendo desde, uff, mucho tiempo atrás. Justamente. Es cierto eso, por supuesto, que igual muchas veces no nos queremos dar cuenta, lo estamos viendo, pero no nos queremos dar cuenta, y y ahorita que estás diciendo eso, quería compartir esto de Carl Gustav Jung, que fue un discípulo precisamente de de Sigmund Freud, que dice, hasta que el inconsciente no se haga consciente, el subconsciente dirigirá tu vida y le llamarás destino. Guau. Entonces. No, pues es, es un Carl, este, Gustav Jung es maravilloso en, en, en todo su trabajo, su pensamiento, su filosofía, es un, una persona con mucha sabiduría. Por supuesto. Entonces, pues, ahí está. Igual, esto queda muy ad hoc al tema que tocamos hoy, porque, pues, repito, yo creo que está en nosotros, hasta cuando queremos, pues, hasta que uno decida, ¿no? Así es. Muy bien. Así es. Entonces, pongámonos las pilas y la recomendación es, haz tu cita personal y ponte a trabajar, sin presión de nadie. Tú solito eres el que vas a estar detrás de este trabajo y de ti depende el avance o quedarnos otro rato más estacionados. Perfectamente bien, mi querido Leo, nos tenemos que ir, mi hermano, porque tenemos un soundcheck, pero, ¿algo quieres agregar? Nada más agradecerle a mi querida Mari Carmen por esta información, que por lo, por lo que veo en los, en los comentarios, les gustó bastante y creo que fue de mucha ayuda. Rosario Eugenia sigue aquí y dice, buenas noches, gracias, muy interesante estuvo la plática, gracias a ustedes por haberse quedado con nosotros. Nada más agregar eso, mi querida Mari, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes, saludos a todos. Gracias Mari, gracias a todos, que Dios los bendiga. Adiós. A las nueve, Bohemia. Bohemia mañana, no se la pierdan. Bye, bye.